La Iglesia Bautista Emanuel es una iglesia local, viva, creciendo y también cumpliendo el propósito que Dios tiene para su iglesia. Estamos viendo mucha gente que está aceptando a Jesucristo como salvador personal. Están siendo bautizados y siguiendo el discipulado uno a uno y así seguir el proceso para ayudar a otros de hacer lo mismo aquí en El Salvador y alrededor del mundo por medio de misiones. Es un lugar donde hay amor, sonrisas y buenos siervos. Solamente son pecadores salvos por gracia con un gozo de vivir para Dios y con el deseo de servirle. El pastor Adam y la Iglesia Bautista Emanuel, bajo la visión y la ayuda del pastor Chapo y West Coast Baptist College, están invirtiendo en entrenar obreros para la mies. Tenemos hombres y mujeres fieles que vienen para enseñarnos de la palabra de Dios y mostrarnos con amor el ministerio práctico. Son siervos de Dios de calidad y tienen años dando fruto en el ministerio. Hoy estamos terminando nuestro sexto año con 12 graduados ya sirviendo al Señor. Yo soy uno de ellos. Estoy sirviendo como asistente aquí en la Iglesia Bautista Emanuel. Tengo el privilegio de predicar y enseñar semanalmente, dirigir el ministerio de música, ayudando a otros a recibir a Cristo y también tocando vidas por medio de muchas oportunidades que se presenten. Dios ha cambiado mi vida. Mi juventud era sin esperanza, pero Dios tuvo otro plan para mí. Por su gracia ya estoy sirviendo a Él como esposa de pastor asistente, enseñando a jóvenes y a los niños del colegio, disipulando damas y amando a otros como yo. Que Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Joao, soy piloto aviador, cristiano bautista, graduado también del seminario. Todo cristiano debe conocer la palabra de nuestro Señor y ser un testimonio por la causa de Cristo en todo lugar. El prepararme me ha permitido compartir mis conocimientos en mi lugar de trabajo, así como también ser maestro de Escuela Dominical de Adultos todos los domingos en la Iglesia Bautista San Salvador y poder ser de apoyo a mi pastor y a nuestra congregación. He crecido como hija de pastor y estoy muy feliz de ser una graduada del Seminario Bautista Emanuel. Ahora estoy sirviendo con mi esposo en la Iglesia Bautista de Cojutepeque. Además, invirtiendo en la vida de los niños y jóvenes del Colegio Bautista Emanuel. Me doy cuenta que trabajar en un colegio cristiano es trabajar en el ministerio al 100%. Hay muchas oportunidades de hablar de Cristo y ayudar a los alumnos a tener una relación personal con Dios. Estoy agradecido por haber sido parte del Seminario Bautista Emanuel y el privilegio de recibir una educación bíblica fundamental, fuerte y práctica. Al día de hoy estoy sirviendo junto con mi esposa como pastor asistente en la Iglesia Bíblica Bautista de Cojutepeque. Enseñando a otros sobre el gran amor de Dios y bautizando nuevos creyentes, cumpliendo así la gran comisión. A la misma vez estamos sirviendo al Señor en la administración del Colegio Bautista Emanuel, llevando jóvenes y niños a una relación personal con Jesús. Muchas felicidades a todos los graduados de hoy. Y como parte de este regocijo, tenemos un saludo especial de parte del Pastor Chapo, el fundador del Seminario Teológico Bautista Emanuel. I would like to bring congratulations to Brother Adam Freidenstine and all of those who are the students in the seminary in Cojutepeque, El Salvador. We want you to know that while there is some distance between us, our hearts are together for the cause of Jesus Christ. Hardly a day goes by when the work in El Salvador is not mentioned right here at Lancaster Baptist Church. We love you and we thank God for you. And we believe that God is raising up men and women in Central America who will stand for the gospel and who will never be ashamed of Jesus Christ. And so we're grateful to co-labor with you as we reach souls in these last days before the return of our Lord Jesus Christ. May I challenge every graduate to put your hand to the plow and never look back, but only go forward for the Lord Jesus Christ. May I commend the Freidenstines for their heart of service and may I encourage all of us to pray. Pray for laborers that will go forth into the harvest and preach the gospel of Jesus Christ. Congratulations and God bless you. May I bless you.